¡Hola, peques! ¿Les gustaría aprender a dibujar animales de granja fácil y rápido? Necesitamos hoja y rotuladores, y podemos utilizar como base la flashcard de vaquita de Ajubá. Iniciamos dibujando su cabecita con un óvalo, así como ves en pantalla. Luego, para que la vaquita pueda oír, dibujamos dos óvalos pequeños al lado y lado del óvalo grande. Ahora, le ponemos cuernitos. Agregamos unas manchitas, un óvalo que será el hocico de nuestra vaquita, para que pueda decir ¡muuu! Con sus orificios para respirar y dos ojitos muy coquetos. Su cuerpo es un óvalo muy gordo y grande. Le dibujamos un rabito, para que pueda espantar moscas. No podíamos dejar de dibujar sus patitas. Ahora sí podrá correr por el campo muy feliz y contenta. Cerramos su barriguita. Dibujamos su ubre, para que sus hijitos puedan tomar mucha leche todas las mañanas. Hacemos más manchitas en diferentes partes del cuerpo de nuestra vaquita, para que se vea más bonita. ¡Oh! Casi se me olvida, no pueden faltar en sus patitas los casquitos para caminar. También, para que se vea más bonita, rellenemos con rotulador negro la puntica de su colita. Como ven, ya terminamos el dibujo de nuestra vaquita. Ahora le daremos toques de color. Iniciamos, dando un color con un rotulador, tierra, al aubre y al hocico. ¿Sabías que las vaquitas son animales muy sociables, y que pueden reconocer tu voz? Ahora, con rotulador gris, pintamos todas las manchitas. Otros datos curiosos de las vacas, es que duermen muy poco. No distinguen el color rojo. Poseen un gran sentido del olfato. En la especie bovina, a las hembras se les llama vacas, a los machos se les conoce como toros, y a las crías se les llaman terneros. Y a las vacas jóvenes se les llama vaquillas. Pero, estos nombres pueden variar según la región o el país. Con rotulador rosa y con mucho cuidado, pintamos las orejitas de la vaca. Damos más color a sus cuernitos. Con rotulador verde, pintamos mucho pasto, para que la vaquita pueda llenar sus cuatro estómagos. Sí, ¿sabías que las vacas tienen cuatro estómagos? Por hoy es todo, peques. Pero pronto nos veremos en un nuevo video de Ahuva. Chao. 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 ¡Gracias!